El Brexit es este hecho maravilloso al que ustedes pueden ver ya mismo si dan click acá, denme click en el pecho y van a ver el video completo de lo que hicimos en Brexit cuando lo estén viendo en YouTube. Si lo están viendo en vivo es raro esto, no hay que darle click a nada. Pero en YouTube denle click acá y van a ver nuestro video de explicación del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido es un país conglomerado como que está compuesto por Inglaterra, el norte de Irlanda, Gales y Escocia. Irlanda se separó del Reino Unido y es su propio país que curiosamente sí está en la Unión Europea y le está yendo de PM. Hoy vamos a hablar de qué pasó después del Brexit, porque listo, los ingleses votaron por salirse de la Unión Europea, ¿cierto? Bien, esto fue movido por un grupo político llamado UKIP, UKIP y por dos políticos en particular que fueron los voceros del movimiento, Nigel Faragel y Boris Johnson. Boris Johnson es como una versión abrazable de Donald Trump y Nigel Faragel es básicamente Voldemort. Entonces, ellos dos estaban moviendo el Brexit y ¿ahora qué pasó? ¿Y qué pasó con la libre esterlina? ¿Y qué pasó con la gente que estaba diciendo, no, yo estoy seguro que Inglaterra va a volver a rebotar? Todo rebota. Esto es simplemente una reacción de los mercados. Para ello, me traje al reacción del mercadólogo Christian Vanderhens y al encargado financiero de la bolsa de valores de Platzi, Sergio Zafra. Sergio Zafra, Christian Vanderhens, bienvenidos a Platzi Live. Ahora que el Brexit ocurrió, ¿deberíamos entregarnos al pánico? Christian y Freddy, nadie se estaba esperando que la Unión Europea, o que más bien que el Reino Unido tomara esta decisión de salir de la Unión Europea. Fue algo totalmente inesperado. Cuando se veían las encuestas de qué pensaba la gente en marzo, el 70-75% asumía que no iba a pasar, que era simplemente como una motivación totalmente política y populista de un sector, de un partido, el Reino Unido, pero finalmente ocurrió. Y acá la situación es muy parecida a lo que dices del divorcio y del matrimonio. Hay un tratado que establece o que formaliza las salidas de países de la Unión Europea que se llama el Tratado de Lisboa. Este tratado establece que los países que deciden salir pasan por un proceso de dos años. Es decir, que el Reino Unido solo saldrá de la Unión efectivamente hasta dentro de dos años. Lo que está empezando a pasar es que se están empezando a materializar muchos riesgos ocasionados por la incertidumbre y el pánico general. Esto por una principal circunstancia y es que el Reino Unido tendría que empezar a restablecer nuevamente todas sus relaciones comerciales con el mundo y con Unión Europea. Esto podría significar que para muchas empresas que estaban muy consolidadas en el Reino Unido, su panorama cambie tanto que sea mejor para ellas salir del Reino Unido y empezar a tener una sede comercial desde otro país de Europa que reemplace la sede que tenían allí. Esto incluso, ya algunos estudios han salido, se prevé que sean cerca de 100.000 desempleados los que queden en consecuencia de esta gran fuga de capitales y de empresas y también de talentos porque el Brexit fue muy motivado como por las políticas de inmigración. Entonces, esto podría poner más difícil las circunstancias para los extranjeros que viven en el Reino Unido. Bueno, oye, Freddy, Facebook se vio seriamente afectada por el Brexit. Así que para todos los que nos están viendo desde el live de Facebook, que sepan que sus views hoy valen menos. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio la acción de Facebook le afectó el Brexit? Todo el mercado de la bolsa de valores cayó después del Brexit. Hubo una caída general de todas las acciones. Todas las acciones que existen se fueron al carajo. Creo que tu y yo no, pero porque salió esta semana y fue como ok, metámosle plata alguna, tratemos de rescatar. En este momento están bastante parejas. Hay subidas y bajadas como siempre ha tenido el mercado, pero sí hubo un bajón súper importante. Ahora, también hablando de acciones y de valores, recuérdense que muchas de las empresas de Estados Unidos que hoy están en la bolsa utilizan esta herramienta para mover sus ingresos a través de Europa hacia las Islas Caimán, que es el Double Irish, el Double Dutch. Pasarla vía Irlanda, vía Holanda, para que luego vayan a las Islas Caimán, reduciendo costos, reduciendo impuestos. Recientemente Google fue auditado de forma fuerte por el gobierno español, las oficinas de Google España, tuviera una redada policial para ver qué estaba pasando con todo el tema de los taxes. Yo creo que aquí uno de los grandes ganadores, uno de los países que más se va a haber beneficiado por todo esto, es puntualmente Irlanda. Este país que decidió no ser parte del Reino Unido y que se queda independiente junto a la Unión Europea, creo que va a ser uno de los verdaderos ganadores del Brexit. El Brexit lo va a fortalecer muchísimo. Muchos de esos desempleados ingleses, ¿a dónde van a moverse? Se van a ir hacia Irlanda. Bueno, ingleses y gente que emigró. Y también mucha de la inmigración que tuvo Inglaterra, que tuvo el Reino Unido, principalmente que caían a Inglaterra, no iban tanto a Escocia, no iban tanto al norte de Irlanda. Todos ellos van posiblemente a buscar cuáles son los estados que más se fortalecen. Nos falta ver si va a ser Alemania, si va a ser Irlanda. Yo creo que va a ser mucha Irlanda. Yo creo que también se va a ver fuertemente en Alemania, un país que históricamente reconoce y agradece la inmigración. Así que es un poco de lo que hay que ver. Freddy, ¿tú quién crees que va a ser el gran ganador de todo esto? Yo creo que nadie. No sé, es difícil. Inglaterra es un país al que todo el planeta estaba tan conectado, incluso si no nos dábamos cuenta, que está afectando de una manera fuerte por todo lado. Inglaterra un poquito, por ejemplo, afectó México. A ver, ya había una tendencia clara de que el peso mexicano iba a llegar al punto en el que 20 pesos iban a ser un dólar. Pero pareciera que todas las acciones en Inglaterra aceleraron ese caos. También la inmensa mayoría de las empresas grandes del planeta están conectadas a Inglaterra inevitablemente, de una u otra manera. Inglaterra se posicionó por mucho tiempo como el país europeo que provee servicios financieros y conectado a todo el sistema de la Unión. Que veo curioso es que los líderes del Brexit, Boris Johnson y Nigel Faragel, se retiraron. Dijeron, ¡uy! ¿Cómo así? ¿Votaron que sí? ¿Ganamos? No tenían un plan de qué hacer al ganar, excepto. Let's get out. Famosamente, Boris Johnson dijo... ¿Qué? Nadie tenía un plan para esto. Cameron renuncia. Es como, fuck, yo no podía haber perdido esto. Oh, no, Cameron sí tenía un plan. Cameron tenía un plan. El plan era renunciar y cagar a Boris Johnson y a Nigel Faragel. Ese era el plan. El plan es, si se salen de la Unión Europea, yo renuncio, pero yo no ejecuto el artículo 50 para salinos de la Unión Europea. Que lo hagan ellos. Y ellos dijeron, ¡mierda! Yo tampoco lo puedo ejecutar. ¡Bye! David Cameron, cagándose a sí mismo, cagó sus propias carreras. Esto es un fail-fail. Yo quiero preguntar a nuestro analista financiero si alguien ganó. ¿Alguien ganó en el Brexit? Lo que estaban promoviendo tal vez estaban buscando algún tipo de promover populismo, de ganar, digamos que, medios de comunicación, tener la atención como para tratar de tener más favorabilidad en búsqueda de algunas intenciones políticas adicionales. Pero jamás se imaginaron que fuera a ganar el Brexit. Jamás lo imaginaron y jamás se imaginaron tampoco que tiene consecuencias tan graves y tan complejas que es muy difícil liderarlo. Prefirieron dar un paso al costado y esa es la gran crisis política que ahora está viviendo el Reino Unido. Porque no hay nadie que esté liderando lo que va a pasar después. No hay nadie que esté liderando lo que va a pasar o lo que hay en el artículo 50 de salida del Reino Unido. No hay nadie viendo, ¡hey! ¿Qué va a pasar con las relaciones comerciales que ya teníamos con Europa y con el resto del mundo? ¿Cómo las vamos a restablecer? Es un reto gigante. Porque fueron acuerdos comerciales que se estaban construyendo desde hace muchísimos años, muchísimos años. Entonces volver a restablecer relaciones comerciales como un país único, salido del bloque y que vuelvan a tener las mismas condiciones favorables comerciales todas las empresas que estaban en el Reino Unido antes, pues es un trabajo súper arduo, súper complejo que puede tardar años y años. Hay que también no esmeritar la economía del Reino Unido. Es muy fuerte, pero el hecho de que no tenga estas relaciones comerciales sólidas que ya tenía antes hace que muchas personas, muchas empresas empiecen a ver cómo salir, cómo hacer que mi propia empresa no esté afectada por estas relaciones comerciales. ¿Cómo me voy? Y esto pues va a empezar a deteriorar la economía del Reino Unido. Dicen incluso, salió hace poco una predicción del Fondo Monetario Internacional que dice que se podría perjudicar en 4,5% el PIB del Reino Unido este primer año. Y teniendo en cuenta que ni siquiera el Reino Unido va a salir de la Unión Europea este año, las relaciones comerciales siguen en la medida que pasan los dos años de transición. Entonces, por solo la pura incertidumbre, ya se está viendo afectada la economía del Reino Unido en casi un 5%. Eso es un montón y eso está empezando ya a tener consecuencias muy graves en la economía. Para que tengan un poquito en contexto que implica que se caiga en un 5% el PIB de un país, imaginen que de un día para otro, 3 millones de personas se queden sin empleo. O sin ahorros. O sin un sistema financiero que lo soporte. Eso es el equivalente. 3 millones de personas cuyas vidas son arruinadas. Porque este par de... En fin. Cristian, regresando. Había una pregunta por acá en comentarios de YouTube. ¿Verdad, Cristian? Vayas a la pregunta. Yo solo quería agregar algo súper importante. Por favor. Y es lo que significan estos dos años. La Unión Europea al final es un acuerdo entre un montón de países que unifican sus políticas económicas, muchas políticas de inmigración. Y algo que hay que entender es que el Reino Unido no empezó la Unión Europea sino entró como un miembro observador que tenía ciertos beneficios. Ellos además tenían unas reglas extrañas sobre cómo funcionar. Y en este acuerdo había una rutina de self-destruction, una rutina de destrucción automática. Si alguien ya no quiere estar acá, esta es la rutina. Esto es lo que pasa. Esa rutina se escribió porque era importante y porque las leyes tienen que tener consecuencias para cualquier parte, pero no estaba del todo definida. Hay mucha incertidumbre. Nadie sabe exactamente cómo salirse. No es tan fácil quién va a pagar por ese costo. ¿Quién va a reconstruir las relaciones comerciales? ¿Cómo ejecutamos eso? Y lo único que sí vemos, una de las cosas más claras que tiene esta rutina de self-destruction de la Unión Europea es en dos años te tienes que ir. Chao. Lo siento. Dos años. Hay opciones para extender ese periodo, pero lo más jodido es lo complicadas que generan las relaciones. Porque es como ahorita siguen con los mismos beneficios. Todo sigue igual, pero la economía no, porque la economía ya está prediciendo el futuro y en el futuro todo se ve oscuro. Entonces, esa incertidumbre le va a hacer más daño de lo que se imaginaba. Y no hay responsables, no hay nadie que quiera hacerse cargo de esto. Definitivamente, los medios, la cultura, el ambiente general se va a ver afectado. Recuérdense que Inglaterra también es un país que ya tiene una cultura muy fría. Hay muchos, no sé, me imagino una depresión colectiva que los va a afectar y mucha gente muy valiosa del Reino Unido que van a buscar otras oportunidades en el resto del mundo. Freddy, ¿quieres pasar a las preguntas? A los comentarios que nos dejaron en YouTube. Un comentario en YouTube del video de Brexit nos dice, si recibir inmigrantes fuese tan bueno, Israel tendría las puertas abiertas a la inmigración. Evidentemente, aquí hay alguien que está haciendo las cosas bien y le dice, hua, hua, yuyu. Obviamente, cuando una persona tiene su nickname, hua, hua, yuyu, uno reflexiona si tomarse en serio el comentario. Pero el tema de Israel lo mencionan muchas personas, no solo él. Normalmente los comentaristas en YouTube cuando usan buena ortografía es porque copiaron y pegaron de otro lado el comentario. Me puse a mirar la demografía de Israel y yo creo que les va a sorprender. Israel es obviamente el estado judío por excelencia, pero el 20% de los habitantes de Israel son árabes inmigrantes. De hecho, Israel duplicó sus números de inmigración a comparación de hace dos años y ellos tienen un sistema migratorio muy claro y funcional. Israel, sí, efectivamente, son bastante exigentes y todo el tema, pero Israel no tiene puertas cerradas a la inmigración desde ninguna perspectiva. Todo lo contrario, Israel al ser tan pequeño y depender tanto de una cultura de servicios y tecnología, están constantemente abiertos a la migración de gente de talento, sin importar de dónde son. Y la principal, de nuevo, es que esto es muy curioso, la principal población no judía en Israel son árabes, los que es el enemigo. Entonces, no creo que es un buen ejemplo. También hay que pensar que Israel tiene un plan en este momento en acción que busca el retorno de muchísimos judíos que están viviendo en Europa. Tiene las puertas súper abiertas y también está ofreciendo varios beneficios para personas que por sus ancestros tienen derecho a la nacionalidad de Israel, a acceso a oportunidades de trabajo. Hay programas para fomentar esa inmigración, para desarrollar nuevos empleos, para educar, para entrenarse. Esto también tiene que ver un poco con el debate y el conflicto que hay en este momento en esta área del medio oriente sobre los nuevos territorios, territorios que no les pertenecen, tratados no reconocidos, etc. Israel en sí mismo tiene muchísimos conflictos que nos da para hacer varios videos. Pero mencionarlo como un ejemplo de no inmigración, creo que ese equivocado, sin duda está generando mucha inmigración. El Medio Oriente en general es una región en el mundo que se está poblando fuertemente debido a sus megaproyectos, a su nueva infraestructura, a sus programas políticos, económicos, al uso que han dado a los recursos naturales. Así que ese argumento es bastante equivocado y queríamos comentarlo por acá. Bien, aquí tengo otra pregunta y me gustaría que nos lo comentara inicialmente el señor Sergio. Preguntan en los comentarios. La economía siempre se resiente a corto plazo ante escenarios de inestabilidad. Esgrimir argumentos económicos puede ser muy engañoso en ese sentido. Y estoy segurísimo de que a medio o largo plazo a Inglaterra le irá mucho mejor fuera de la Unión Europea. ¿Te suena el caso de Islandia? ¿Qué tal Noruega y qué tal Suiza? Que por cierto, esto es un mal ejemplo también porque Noruega, Suiza, etcétera, tienen un deal muy similar al de Inglaterra. De hecho, Inglaterra tiene muchas más ventajas en el deal que el de la Unión Europea. En fin. Yo pienso que en el corto plazo los perjuicios van a ser mucho más grandes que los beneficios. Es cierto que en parte los que estaban promoviendo el Brexit hablaban de que su parlamento tenía que era votado democráticamente por las personas a votación. Estaba siendo sometido por la Comisión Europea, que son parlamentarios que no son elegidos democráticamente. Entonces, por ahí había como unas voces que decían, hey, estar en la Unión Europea podría no promover la democracia, podría no promover la conveniencia de Reino Unido, en el sentido que las decisiones se tomaban unánimemente con todos los países de la Unión. Es decir, que si Francia no estaba de acuerdo con un tratado en particular, que si le beneficiaba al Reino Unido, pues este se iba a caer o no iba a tener éxito. Eso por un lado. Pero de otra forma, todas las economías de la Unión Europea sumadas como un grupo, sí eran mucho más fuertes que cada una como unidad. A pesar de que el Reino Unido no se decidió unir ni a los tratados de Schengen ni a la Unión Monetaria, porque no tuvieron el euro ni tuvieron la apertura de fronteras como sí los demás países que están con el acuerdo Schengen, ellos sí se estaban viendo beneficiados de todos los acuerdos comerciales. Para que Reino Unido pueda restablecer todos los acuerdos, al menos en la medida que estaban establecidos siendo miembro de la Unión Europea, va a tardar muchísimos años. Y las consecuencias seguramente se van a ver de inmediato, con la incertidumbre, con lo que ya estamos viendo y para que Reino Unido vuelva a tener la fortaleza que tenía siendo parte de la Unión Europea como ahora un país o un grupo único, independiente, seguramente van a pasar décadas probablemente porque son acuerdos comerciales que ya se estaban trabajando desde hace décadas también. Entonces, es un argumento que es difícil de prever ahora mismo, las consecuencias son inmediatas, se van a seguir viendo en los próximos años que el Reino Unido no va a poder tener la misma fortaleza que tenía como siendo miembro de la Unión Europea, pero tal vez en unos 20 años se pueda decir, ah, o en 10 ya estamos como cuando estamos con la Unión Europea, pero va a perder fortaleza. El Reino Unido va a seguir siendo una de las principales economías del mundo, pero va a perder impacto, va a perder impulso, va a perder influencia en el entorno global, dejando de ser parte del grupo económico de la Unión. Bien, vamos con la siguiente pregunta que tenemos por acá. Esta me gustaría preguntársela a Cristian. ¿Qué opinas de esto, Cristian? Dicen, deberían los votos tener un valor relativo a su edad dentro de una campana gaussiana de la población votante, siendo uno la media, básicamente, para no hacerlo excesivamente estadístico. ¿Deberían los votos de la gente joven contar de una manera diferente los votos de la gente vieja? Existen muchísimos sistemas de votación en el mundo y algunos de hecho son utilizados por varios países. Algunos a pesar de que hay un voto popular, hay un voto por ciertos delegados, se habla de un doble voto, una segunda opción múltiple, donde votas por la opción primera y si esa no gana, el segundo voto es el que realmente suma. Se habla de también organizar los votos en base a edades, en base a opciones. La realidad es que cuando empiezas a jugar un poco con el sistema de votación y lo complicas, complicas también el voto. Una de las lecciones más grandes que me queda a mí con el Brexit es personas que votaron y no sabían la gravedad del asunto o creían que su voto tal vez no tenía tanto impacto o que su región no iba a tener tanto impacto en esta votación, etc. Existió con el Brexit en un país donde nosotros consideramos que tiene muchísima escolaridad y que hay mucho conocimiento de cómo funciona la democracia, mucho desconocimiento. Entonces, complicar el sistema de votación simplemente complica los resultados, evita que más personas participen y si las fuerzan, si el voto hubiera sido súper obligatorio, tienes que ir, no hay de otra. También los resultados pueden ser contraproducentes porque las personas al estar obligadas no precisamente van a emitir un voto educado. Entonces, al final, me parece que la opción que se usó es la más... Este voto era muy simple. ¿Quieres o no quieres? ¿Sí o no? That's it. Y eso a nivel democrático es de lo más sencillo que existe, pero hay muchas variaciones. Si ustedes entran a Wikipedia y se pueden ver sistemas de elecciones, hay miles de opciones. Y seguro que alguna les va a gustar y va a decir, wow, me encantaría que esta la usara en un país. Pero luego piensen cómo educar a un país entero para que pueda utilizar esta opción. Aquí algo que quiero agregar es que normalmente los sistemas que llaman verdadera democracia, cuando es como el referendo del Brexit, que todo el mundo vota, son buenos en la medida en la que haya educación e interés. Uno de los componentes más importantes de la verdadera democracia es tratar de escuchar y entender, tanto a nivel emocional como a nivel de hechos, a ambas partes. Y a partir de ahí tomar una decisión. Creo que los dos elementos que vimos en el Brexit para que se acercara más a una verdadera democracia es que mucha gente votó sin tratar de entender, simplemente con su primera emoción. Y muy poca gente que tenía una opinión contraria votó porque normalmente está en una demografía donde no sienten que el voto importa. Creo que hay dos personas que ganan con el Brexit. Lo he estado reflexionando desde que lo preguntaste. Uno de ellos son los turistas que van a ir a Inglaterra como, eh, todo es barato. Todo es muy caro. Londres es muy caro. Inglaterra es muy caro. Ahora es un poquitín más barato. Y todos se quejan de que antes podían tomar tres copas de té al día y ahora solamente dos y media. Pero va a seguir siendo muy caro. Es un poquito más barato para los que viajan. Y para los europeos que viajan también va a ser más barato, sin duda. Pero yo creo que si algo quisiera yo que ganara post-Brexit es la votación de gente joven. La votación de menores de 40, que son los que votaron menos. No los menores de 30. Los menores de 40 son... Ustedes pueden trazar una raya, entre 40 más, 40 menos. Los menores de 40 no salieron a votar. Salieron. Pero en una... En un... En un porcentaje significativamente inferior al punto de que algo que probablemente no era realmente la voz del pueblo fue elegido de una manera distinta porque era un sistema de verdadera democracia más que un sistema de representación como normalmente funciona en las repúblicas. Al punto es más fácil. Voten. No sean pendejos. Voten. Siempre. Y lean. Lean la Wikipedia media hora antes de ir a votar, pero lean. Tengo por acá una pregunta muy buena. Hubieron varias afirmaciones. Mucha de nuestra audiencia desde España estuvo en el video de Brexit y comentaba un poco sobre qué pasaría con su país, qué pasaría con oportunidades. Me gustó muchísimo un comentario de por qué no crear un entorno que no solo haga que las fintechs busquen alternativas como España. Hay oportunidades para España. Hay oportunidades para otras naciones de Europa. ¿Qué nos puede contar, Sergio? ¿Dónde vemos oportunidades? ¿Qué pasa con el... con la persona que invirtió en Inglaterra y hoy busca alternativas? O con el inglés que está buscando oportunidades. Bueno, acá varias cosas interesantes para mencionar. Por un lado, es súper curioso que el FTSE 100, que es el indicador más importante de la bolsa de Inglaterra, de Londres, está incluso por niveles encima desde antes del Brexit. Es súper curioso porque intuitivamente podríamos decir que se fue al carajo también. Pero las empresas que hacen parte del FTSE 100 son principalmente empresas multinacionales que están de alguna forma blindadas o que podrían tener un plan B en caso de que, bueno, de que todas las consecuencias del Brexit se materialicen. También muchos organismos y bancos centrales, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, la FED en Estados Unidos y el mismo Banco Central de Inglaterra han anunciado que van a tomar medidas extremas para promover los créditos a bajo costo. ¿Esto qué significa? Que para las personas del común va a ser mucho más barato acceder a líneas de crédito y tener liquidez inmediata. Esto promoviendo precisamente que las consecuencias del Brexit no sean tan altas. Entonces lo que va a suceder es que las personas del común, los consumidores, van a tener acceso a dinero, a crédito mucho más económico promovidos por los bancos centrales, no sólo en Europa, en Inglaterra, sino que también en el mundo. Entonces esto en parte podría favorecer al consumidor ya que podría tener más capacidad adquisitiva a pesar precisamente de las consecuencias del Brexit. De todas formas, también como para entender las consecuencias reales del Brexit dentro del sistema de valores en Londres, existe otro indicador que se llama el FTSE 250. Este excluye las empresas grandes multinacionales, incluye únicamente las nacionales. Las empresas no necesariamente grandes, pero sí locales. Este sí cayó un 10% desde el Brexit. Esto nos hace prever efectivamente que van a ser los que van a asumir las más grandes consecuencias, porque para una empresa grande, a pesar de que va a tener consecuencias, va a tener digamos que más margen de capital para poderse mover hacia otro país de la Unión Europea y poder continuar, al menos con lo más cercano a la normalidad, su producción. Entonces, para los inversionistas, lo que se ha visto es que esta ola de incertidumbre está llevando a altas volatilidades, porque por una parte la gente dice, ok, voy a tener más crédito, voy a tener dinero más fácil, entonces voy a poder invertir también, pero por otro lado aún no sabemos las dimensiones de las consecuencias que van a pasar en el proceso de que salga el Reino Unido de la Unión. Entonces, por eso mismo, por eso mismo, la gente está saliendo a buscar activos en dólares, porque es la economía de Estados Unidos la que se ve con mayor fortaleza en este momento en todo el entorno económico mundial, y es por eso que el dólar ha tenido particularmente una fuerte apreciación desde que el Brexit se anunció. También el yen, que también es un activo considerado seguro, en donde la gente cuando siente incertidumbre va y compra activos también en yenes, y el otro que es el activo refugio por excelencia, que es el oro, que es en términos financieros el único activo que nunca pierde valor y se aprecia cuando hay fuertes recesiones. Entonces, lo que está pasando ahora es como esa migración de capitales a activos refugio, y también pues que seguramente en el paso de lo que vaya a suceder en este año vamos a ver fuertes medidas que van a incentivar que la gente tenga más niveles de adquisición a través del crédito, y esto pues permita de alguna forma balancear las consecuencias de la crisis que se vendría por el Brexit. Oigan, una gracias Sergio. Cuando habla Sergio yo siempre me siento un poco más inteligente, pero en particular me siento cuidado, porque Sergio se encarga de las finanzas de Platzi, entonces él empieza a contarnos cosas, y yo digo, sí, Platzi está ok, no nos vamos a morir. Luego me mando los investor updates de fin de quarter, y ahí ya me empiezo a estresar. Cristian, una pregunta, me la acaban de hacer hace un rato en el chat de Platzi Live, y no tengo respuesta. ¿Cuál es la mejor startup o la mejor empresa de Inglaterra? La mejor empresa de Inglaterra es Virgin, de Richard Branson. Ah, no está mal, es una buena respuesta. Richard Branson tiene una empresa, bueno, tiene una mega transnacional que internamente crea, permite que sus empleados desarrollen proyectos. Richard Branson es el rey del intrapreneurship. Él ayuda a que sus empleados crean empresas, y todas se llaman igual. Virgin Atlantic, Virgin Records, Virgin... Virgin Live, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un gran ejemplo a seguir. Obviamente hay otro montón de empresas. Algo importante que hay que destacar de Inglaterra, que es una de las cosas que a mí más me impresionaba como ecosistema de emprendimiento, es que es uno de los países donde está más desarrollado el crowdfunding, que sindicatos de inversionistas puedan invertir a través. Y han habido rondas de inversión de miles de millones de libras esterlinas que se desarrollan a través de crowdfunding. Entonces, eso es bastante interesante. Yo quería comentar, ya para cerrar mi participación, que al final del Brexit podemos seguir hablando muchísimo de las consecuencias negativas, pero me gustaría también hacer un día un programa de todas las oportunidades que abre el Brexit. Dedicarnos a ver todas las oportunidades, porque ante una crisis hay problemas que resolver. Hay personas que no tienen cómo pagar la renta, hay personas que se van a quedar desempleadas, hay personas que tienen que pensar en emigrar, hay personas que van a devolverse a sus países, hay ingleses que van a querer salir de su país. Hay muchas oportunidades. Y aunque suena oportunista y este discurso puede calar con personas que están dolidas por esto, yo creo que el mundo siempre ha estado lleno de situaciones incómodas que afectan, y lo mejor es sonreír y tratar de salir adelante y hacer la mejor versión de las cosas. Entonces, Brexit es una oportunidad, y así es como me gustaría verlo y cerrar este programa. También es un buen momento recordarles a todos ustedes, en particular si están en México, que este es el momento de comprar aguacate. Compren aguacate. El aguacate es el commodity del futuro. Ustedes van a vivir una versión de Mad Max, donde en vez de buscar gasolina como el Mad Max, van a buscar aguacate. Además que el aguacate es maravilloso. El aguacate les puede dejar el pelo hermoso si se lo aplican directamente. El aguacate tiene uno de los mejores aceites naturales del mundo también. Hoy, cuando lleguen a casa, tengan una relación amorosa con un aguacate, y van a ver cómo mañana van a despertar mucho más felices y mucho más contentos. El aguacate, tal cual como nos decía por acá en el chat, arroba Mariana Barroso, es una de las mejores commodities en este momento a los que podemos acceder. Que vive el aguacate, el aguacate es lo mejor que hay. No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está este. Suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona a enterarte cuando Platzi publica un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de internet.